Bueno, comenzamos a desbastar la madera Siempre con cuidado De no pasarse Y también de no cortarse Como son maderas pequeñas Siempre hay que tener mucho cuidado Te haces una herida y luego no se puede hacer nada Te olvidas de todo De ahí como les dije no se pase nada La línea que hice Creo que le voy a hacer un poco más abajo Porque todavía aguanta la curva Sí, y se ve este ¿Cómo se llama? Se va a ver mucho mejor Entonces Lo malo que no tengo Para marcar Este es casi lo mismo A ver, a ver Tenemos que poner dos maderas Para que le haga el relieve A ver esta maderita Uy, está por ahí nomás Está por ahí Así lo hago al revés Entonces, aquí está Pasamos Va a ser a la segunda línea Para que se vea la profundidad Del tallado Ya, sin miedo al éxito Allá Y también el gorro No hay que pasarse El gorro vamos a tener que pegar una madera Algo así Para hacerle el gorro O así Entonces Si le doy curva No se va a poder pegar Entonces tengo que Tratar de acá para abajo Nomás trabajar ¿Ya? Uff, casi casi me voló su bigote Siempre Siempre Atentos a la jugada Esta más o menos Ahora Esta parte de acá Esta madera sí es suave No es este No es dura Hay pinos que son duros Pero este de acá está suave Siempre con cuidado Ya casi agarro el bigote Siempre con cuidado Sin apurarse Se apuran Se malogra el trabajo Y vuelve Y vuelta Tiene que ponerse arriba En otra madera ¿No? Pudiendo hacerlo despacio Pero en una sola madera Está como tecnopor Esta madera está suave Allá Entonces Ya que está menos suave Con la mano No bajo Ya Vamos bajando Allá Debajo de sus bigotes Tiene el labio Y del labio Tiene este Su menton Entonces Su mentoncito Hay que hacerle un relieve ¿Ya? Bueno, acá voy a hacerlo Acá atrás voy a pegar otra madera ¿Ya? Entonces Siempre va de relieve Y encima de esto Otra manera más Para que tenga la La forma de la cabeza ¿No? Entonces Estamos recién comenzando ¿No? ¿Cuánto me demora En hacer esto? No sé Por eso Suscríbanse al canal Vean los otros videos Vean los shorts ¿No? Bueno Si les gusta Se quedan ¿No? Y pueden ver Todo lo que he hecho Listo Muchas gracias Como siempre Les digo A reciclar Gracias